señores buenas noches buenas noches sean bienvenidos a máfes y tv show aquí estamos en la casa de la cadena vamos con guillermo recuerden que le habíamos prometido este reto bueno está anunciado hace mucho y aquí estamos ya entonces llegamos bajo de agua pero llegamos que anda el lodo al pecho guillermo bienvenido aquí a la casa de la cadena bienvenido gracias al señor y gracias a dios y a mi público que me va a ver que yo le prometí a ellos que yo iba a hacer este reto bueno aquí estamos este reto es esperado este reto es el público lo espera que este reto tiene más de 20 días que nosotros lo anunciamos si tiene más de 20 días porque usted no sabe de curso me guillermo me acomodaron que esto está todo lo dado señores de casa de tierra lo mejor lo mejor es lo mejor es que nosotros no 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 nosotros digamos que vamos a un crédito lo hagamos y yo le dije a ustedes el primer día que yo anuncié este reto con máfes y yo le dije que este reto es peligroso yo estoy aquí a lo que dios quiera mire guillermo hasta ahora nosotros estamos aquí como el que está en su casa ahorita es que la tuerca se aprieta mire como yo estoy sentado aquí yo estoy sintiendo frío bueno yo no sé pero ahorita la cosa se pone seguro bueno ojalá que pase todo bien mire guillermo usted sabe que nosotros yo estoy viendo algo pero usted está oyendo son mentiras son verdad y ahí llegó como gato porque el problema fue que yo lo yo fue un hombre que yo ese señor yo lo desprecié eso era lo que yo le iba a preguntar que recuerde que usted en el día usted lo desafío varias veces hablando de tonche yo estoy escuchando como uno oigan para que no digan después y aquí no hay datos ni hay perros ni hay chivos bueno pero nada aquí estamos todos nosotros señores nosotros somos seis es decir que guillermo ahora puede estar tranquilo que no nos va no van a salir a hacerse salir corriendo a los seis usted se va ahí con su mayor respeto que yo le llevo si usted se va a salir usted se va no porque usted sabe que yo le dije que iba a estar un rato con usted son como las siete y cuarenta todavía ahorita ese señor más para adelante yo me voy para que el público entienda hasta qué hora usted va a durar pues bien no yo voy a durar cero no veinte minutos aquí con usted bueno pero mire hoy hoy ha sido un día agotado yo estoy cansado todavía señor el día que nosotros vinimos que esto estaba mojado en el día y en la noche mojado pero no entonces peor entonces uno andando por los yo tenía yo tenía más de veinte años que yo no andaba así por tanto lo más de veinte años entonces perece déjeme yo lo voy a atemorizar un poquito a usted diga todo lo que te quiera usted sabe que yo lo dije en un vídeo que me lo contó un señor llamado Luis si yo lo vi escucha los motores de la pita como se oyen un señor llamado Luis me contó que la vaina que sale aquí es cosa como del bisabuelo creo que fue lo así que me dijo que el dueño de esto tenía vaca usted lo vio el vídeo seguro que el dueño de esto tenía un vaca y era un señor muy própero por eso porque usted sabe que los vaca ayudan a progresar y después tuvo un problema ahí y por eso fue que el tipo se fue oye usted quiere que le diga algo esto es más peligroso que un vaca lo que lo que hay aquí es que lo que hay aquí viene de ahí atrás de esa vaina usted no está sintiendo nada bueno porque estamos en grupo tal vez no sí pero en este grupo se da pero déjeme decirle algo Guillermo una cosa que le voy a decir usted sabe que tal vez aquí salen vainas todavía porque ese señor cuando a él le mataron el hijo él lo sacó del cementerio y lo enterró aquí o sea yo no sé si es aquí que está en esta casa cerca pero es por aquí cerca porque esta era la zona donde él vivía a mí me parece los dos hoyos que allí hablan que yo le mostré al público yo creo que ahí es que está no yo no creo que lo pusieran tan cerca porque el tipo esta era la zona donde él vivía esta finca era grande o sea ya está dividida porque eso va de generación en generación pero por allí por donde pasamos de que era que él vivía me dijo un señor supuestamente es decir que no se sabe donde enterró el hijo y después recuerde que después cuando él logra agarrar el agresor de su hijo él lo entierra aquí cerca del hijo o sea que por eso que esta vaina sale en tanta desgracia ah pero se me entierra a mí ahorita no yo no sé si lo entierra yo lo que sé que eso fue lo que dijera hay que buscarle bajadero a todos es el bajadero que por eso es que las cosas que todavía se tornan un poco difícil mireme usted no ve todos esos tiempos que hay aquí le voy a decir algo de la gente que se han ido a mí vea venga cadena venga quien venga a mí nadie me mete los pelos para esto hay que ver ahorita como a la una de la mañana no 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 a ver qué pasa oiga como que yo me llamo el papá de los restos bueno yo yo sé que usted tiene ese nombre pero yo estoy hablando con usted aquí de ese tipo de cosas ahora a ver si usted va a aguantar no 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 yo aguanto hasta abajo de la cama metido porque yo tengo valor yo tengo corazón miren lo que hay mi público hable hable que estamos aquí todavía y por eso por eso presta agua que estamos porque digan oiga hazme el favor presta agua porque digan lo que digan no puede seguir siga escúcheme y escúcheme público porque digan lo que digan que fulano perecero que aquí se arrojó uno que allí se mandó cuente con guillermo ah usted vio donde se arrojó allí que no es invento mío que ellos vinieron que el muchacho que iba bajando en el motor ahorita este era hermano de los dos tipos y la doña la doña que está allá en la casa allá afuera esa doña fue la que buscaron con su mayor respeto es para ver si se me asusta es que no me voy a asustar porque si en la casa de kilómetro 5 me salieron gente sin cabeza sin brazos y como quiera y yo no me mandé porque me puse a pensar si me mando para acá me voy a parar si me mando para este monte para donde voy yo lo veo más temeroso entonces como yo me voy a mandar dígame como yo me voy a mandar aquí primero muerto y todavía mi público todavía me pase lo que me pase yo hago porque tengo corazón depende como usted quiera depende como yo quiera ay coño que calor no tengo calor no tengo calor yo estoy aquí con usted porque estoy descansando también con impulso para ahorita irme mire escúseme la palabra si usted se quiere dice pues de ahora no yo estoy haciendo la compañía porque yo aquí mire yo aquí ahí hay una luz puede haber un colín es decir que si el hombre que si el hombre la cadena viene va a pillar apretado porque no que se va a comer elío hermano es que usted no puede ver un fantasma como usted le tira un fantasma nadie sabe yo le tiro lo loco a lo que sea y si me puedo mandar y me mande no usted dice que no se mande bueno cuando yo me mande cuando yo me mande se está cayendo el rancho y este rancho no hay que coger mucha lucha para caerse eso pienso yo pero mire enseñale esa cruz a la gente la que tiene enganchada mire mi pula hay que quitarle esa cruz a Guillermo de ahí mire mi pula hay que quitarse de ahí porque dijimos que no se vale nada digo no fue usted que la puso no yo no fui que puse cruz pero va a quitarle usted va a chocarse pegándose en eso es más la voy a botar para allá tírala para allá ok mi púrmico yo no déjame tirarse para la habitación yo no hago trampa yo no hago trampa nunca por eso a mí a mí los videos me quedan bien hechos porque yo no hago trampa y usted menos tampoco no yo no voy a hacer trampa porque es que yo ahorita rango pero váyase no estoy en descanso aquí hasta que descansemos un rato no me te dicen que usted se va y que usted se va y que usted si usted se va a ir mire si usted se va a ir por favor tenga la movilidad y hágase mire bueno quedé solo ya más juicio se fue y la más bonita que aquí dice que no se puede traer con vainas rojas pero dice que se enfurecen los espíritus pero van a llegar y todo porque yo con este fue que yo vine y con este que yo voy a hacer este reto con esta gorra y esta camisa así que si el espíritu no le gusta que me lo diga a mí pero es así la cosa y miren miren como yo ando mi público rojo rojo en la gorra y rojo en la cabeza a ver si es verdad que los espíritus hacen algo porque di que la cosa roja enfurece los espíritus pero vamos a ver si es verdad para usted para usted hacer un reto mucha gente dicen yo hago ese reto muchos me llaman llámame para allá para acompañarte oiga para acompañarme para hacer un reto señores pero yo no necesito petaca para yo nada porque si yo hubiera necesitado petaca para nada y no vengo a hacerlo yo dije eso de reto a ver si salía uno competente que se ganara algo pero nadie nadie quiso salir salieron algunos pero fue de lejos y fue mejor que no viniera otro que no sea yo porque miren aquí se está sintiendo cosas raras miren mi gente voy a estar mejor que no viniera nadie porque ahora que yo estoy solo es que se siente la inmunidad ahora se siente porque miren yo lo estaba conciendo todo el relajo pero esto no es un juego no esto no es un juego porque esto es que ahora yo tengo que aguantar como quiera después de Dios una que soy demasiado lejos y otra que no puedo venir a pedir tiempo entonces yo aquí tengo que aguantar y estoy seguro que este tipo sale en esta casa porque hay una señora que vive allá afuera que dijo que este tipo salía aquí y además hay otro ching también que ustedes no lo saben que ahí abajo se hajo entonces esos muertos o sea esos espíritus están aquí están aquí en esta casa entonces por decirles a ustedes ya se está sintiendo la inmunidad ya se está sintiendo hay frío porque tiene que sentirse hay frío ¿por qué? porque donde hay misterio una casa misteriosa hay frío pero eso eso lo que nadie nadie sabe de eso entonces para mucha gente lo voy a decir así mismo para mucha gente yo veo que mucha gente dice no porque yo un reto luego está bajo la cama por ejemplo yo estoy aquí y ya yo tengo un frío que no puede estar estoy solito y eso no ha amanecido y de aquí que amanezca estoy yo en congelado pero yo tengo que hacerlo hay mucha gente que dice porque yo lo escucho porque a mí me han llamado mucho y me han llamado para distintas cosas Guillermo tú tienes que hacer ese reto porque tú eres el papá de los retos yo soy papá de los retos pero hay un problemito contigo porque yo soy papá de los retos no porque ya me han morido y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí esto es para hombres una mujer no aguanta esto esto no me lo aguanto yo pero yo diría que esto no puede ser tan misterioso porque la autopista está está allá lejísimo y si hay una música que uno puede decir bueno tú en compañía y así esto es misterioso muy misterioso de vida esto no es un juego entonces voy a decirle algo algunas veces uno se mete en camisa y once varas para después empezar porque si cuando yo fui a grabar el video allá yo le había dicho más oficial no yo no voy para allá pero yo estoy aquí yo no puedo decir que no ya yo tengo que hacerlo por obligación porque mañana que me va a decir el público Guillermo habla hoy Guillermo tú no hiciste el reto entonces me caen encima por eso yo tengo que hacerlo tengo que aguantar lo que venga usted yo estoy también aquí sentado en esta silla yo no estoy también sentado aquí en esta silla aquí yo tengo frío y tengo temor también porque es así que digo tengo temor que a través de que de un muerto pues venía un vivo y un tablazo porque yo ya hay muerto y yo no tengo miedo eso es mentira el miedo lo hace usted mismo y con eso yo le digo a todo hay público que mucha gente dicen no porque Guillermo es el más no si usted tiene valor porque hay que tener valor hasta para morirse pero hay que saberlo hacer no como aquí aquí estoy en una en una forma que yo me estoy entrando en un río malo un río como un congelado un río no sé pero tengo que aguantarlo pero analizando bien ahora que yo estoy solo entonces no mente a esto será verdad que el viejo el que le mató es un terrorlogo junto toda bueno es mi interior suerte si más difícil lo digo en un video pero como le digo hay que pedir corazón para hacer eso mate uno y entregarle usted mismo oiga ese buen corazón eso es lo que yo le digo al público que en toda uno no se puede meter ni todos los cuartos se cogen porque mire yo me metí en esta noche yo me metí en camisa de un cebado pero ya no puedo ir para atrás ya no puedo decir que no no ya tengo que hacerlo por vergüenza pero pensando yo me metí en la cámara porque yo no puedo estar sentado en la mano en solo sitio yo tengo que moverme déjame hacerle la cámara yo le voy a decir ay yo paso una noche sentado no es fácil vamos a hablar de algo parado por ejemplo miren 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 lo que son los hijos miren como ese hombre fracasó porque eso se llama un fracaso cuando usted le mata a un hijo y usted es ayer culpable y usted lo mata es un fracaso para usted porque porque ese papá apreciaba a sus hijos y los quería y a través de que quería a sus hijos ¿por quién fracasó? por los hijos por eso es que los papás o mayormente los hijos tienen que cuando su papá le diga algo humillársele no ponerse de malcriado porque si se ponen de malcriado si se ponen de malcriado pues no importa lo que sea pero si un hijo malcriado ni el papá que sabe de él ni la mamá ni el tío ni el sobrino ni nadie que sabe de él pero si usted si usted es un hombre que se humilla un hijo que se le humilla a su papá lo importante es que miren miren como ese hombre fracasó ese papá fracasó por ese hijo lo importante es que si usted si su papá le dice algo a usted y usted cree que usted se va a encojonar el deber suyo es el deber suyo es coge y decir coño pero papá 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 me está hablando a mí y me está hablando de una conversación pero esa conversación a mí no me gusta pero si usted se pone a meditar pues más criado que sea un hijo que el hijo puede ser lo más más criado que sea y si y si su papá le da un consejo humíllesele que lo mejor oiga pues es lo más más criado que sea y su papá fracasa por un hijo porque es su sangre es su familia pero hay muchos hijos hay muchos hijos que no que no comen de eso hay muchos hijos que no se llevan de los papás no se llevan de las mamás es más no se llevan ni de los abuelos lo que hace es que lo manden al diablo pero entonces cuando están en el lío metidos ahí son papás ahí papás es mejor porque porque está metido en el lío quien que el papá lo saque quien que la mamá lo saque ahí gritan ellos de tormenta cuando el papá lo va y lo saca el papá es el diablo no es el que es el diablo señores por eso yo le digo a mucha gente y oigan yo no tengo hijos y los hijos pesan más que el agua pero mucho más que el agua por eso que cada día más y tú hay papá que tenga un hijo que lo aprecie y lo quiera pues más lo que sea que lo quiera que sea su sangre ahora también voy a decir ay yo no tengo hijos pero yo tengo de crianza a mí me duelen también porque eso lo crie yo y cuando usted cría un hijo es como si fuera suyo porque usted está trabajando para mantener esa familia entonces tú sabes tú sabes lo grande que que tú tengo un hijo y cuando tú vengas aquí a fulano lo goipían a fulano te lo goipían pero ¿y con qué cara tú quedas? yo no sé en qué cara yo quedo porque yo voy a decir la verdad yo tengo dos muchachas ahí y no quiero que nadie me le ponga la mano porque ni yo le pongo la mano ni yo porque la cría y para las informaciones que lo voy a decir que esto es lo que voy a decir los hijos de los papás hay muchas madres que cuando tienen un hijo que va subiendo lo quieren criar y lo quieren criar y añoñao por ejemplo vamos a decir así la muchacha la muchacha hembra no se ponga añoñar mucho porque si tú lo añoñas después de grande te meten 10 muchachos ahí y tú no te das cuenta porque mamá es mamá el muchacho varón que tú lo añoñas ladrón sale porque no va a trabajar porque le pica y soy pero si desde que el muchacho sale que tiene un tamañito tú le enseñas que te lleve agua y coite y búscame esto y búscame el otro te sale bueno entonces hay muchas hay muchas mamás que dicen no porque yo mis hijos no los pongo a trabajar señor si usted no tiene una empresa si usted no tiene nada ¿de qué van a vivir? debajo de su brazo tienen que vivir debajo de su brazo porque como dice Dios te mantendrá con el sudor de tu frente ni robará ni matará bueno mi gente voy para afuera voy a mirar el panorama a ver qué es lo que se mueve